Hola, yo soy Monta Salazar y en este video te voy a hablar sobre el problema que vale la pena resolver. Es muy común que cuando empezamos a pensar ideas de emprendimiento nos vayamos directamente a la solución. Como al decir yo soy diseñadora, puedo diseñar muebles, puedo diseñar bolsas y venderlos, ¿no? O yo soy mecatrónico, puedo diseñar drones y los vendo. O sé sobre esta especialidad, puedo ofrecer este servicio y pues cobro por él, ¿no? Pero el problema aquí es que no estamos pensando si las personas de verdad necesitan estos productos o servicios y si de verdad están dispuestos a pagar por ellos. Iniciamos, invertimos, dedicamos tiempo y al final nos damos cuenta que nadie nos compra ni nos contrata nuestro servicio. Y es por eso que nosotros como emprendedores tenemos que detectar problemas que valgan la pena resolver y ofrecer soluciones para ellos, ¿no? Productos y servicios que solucionen estos problemas. Como bien vimos en LearnWise, Ash Maurya nos pone este ejemplo, donde dice que sería absurdo diseñar una llave y después buscar qué puertas puedes abrir, ¿no? Lo más lógico sería, bueno, pues hago la chapa, se la pongo en la puerta, diseño la llave y entonces ya puedo abrir esta chapa. Ese sería el proceso lógico y es justo el proceso que nosotros como emprendedores debemos seguir. Yo te pongo aquí un ejemplo, ¿no? En este momento yo tengo este problema. ¿Tengo hambre? ¿No tengo tiempo para hacer de comer? ¿Qué hago? Busco y encuentro esta solución. Una aplicación que me permite buscar en mi celular y encontrar comida y obtenerla en la puerta de mi hogar. Entonces, es así como ellos encontraron este problema que muchas personas tenemos y encontraron la forma de solucionarlo. Y no solo eso, también se dieron cuenta que hay muchos restaurantes que les gustaría poder ofrecer sus alimentos a domicilio, pero no cuentan con la infraestructura, con las personas, con el equipo necesario para hacerlo. Entonces, estos restaurantes acuden a overeat y pueden llevar sus alimentos a domicilio. Es justo lo que nosotros tenemos que hacer, encontrar ese problema que muchas personas tienen y que nosotros podemos solucionar con un producto o servicio. Una forma de identificar los problemas que valen la pena resolver es analizar los jobs subidón o trabajos por hacer. Estos son trabajos que llevamos a cabo para lograr cualquier objetivo y que en ocasiones nos pueden generar alguna fricción o molestia. Siendo con el ejemplo de Uber Eats, pues quizá anteriormente si yo quería pedir comida a domicilio, pues tenían que conseguir el teléfono del establecimiento, tenía que hablar, preguntar a ver si tenían servicio a domicilio o no, si sí tenían, pues dar mis datos, pedir la comida y esperar a que la trajeran, quizá a veces se tardaban mucho, quizá a veces se les olvidaba algo de lo que había pedido y pues en ocasiones la experiencia no era la mejor, ¿no? No había forma de poderle dar seguimiento a lo que me había causado conflicto o poder dar una recomendación cuando las cosas habían funcionado. Entonces, es ahí donde Uber Eats se da cuenta de todos estos pequeños trabajos que vamos realizando para poder conseguir comida a domicilio y ellos generan un proceso donde pueden darle seguimiento a cada una de las fases, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que hacer. Aquí tenemos este cuadro donde tenemos distintos aspectos, aspectos funcionales y aspectos emocionales. Entre mejor analicemos los trabajos por hacer, mejor podremos identificar este problema que vale la pena resolver. Dentro de los aspectos emocionales hay dos dimensiones importantes que analizar, la dimensión personal y la dimensión social. Ok, pongamos un ejemplo sobre los jobs subidón, tomando en cuenta este cuadro, ¿no? Si yo quiero comprar un reloj, voy a comprar un reloj Rolex, ¿no? ¿Cuál es el aspecto funcional? Pues a ver la hora, ¿no? Pero cualquier reloj me puede dar la hora. ¿Por qué yo tendría o por qué las personas que compran este tipo de relojes de lujo se acercan a estas marcas? Entonces ahí es donde nos vamos al aspecto emocional, ¿no? En lo personal, pues me puede dar una sensación de logro, de éxito, de un lujo que me puedo dar a mí misma. En la dimensión social, pues también me puede dar una percepción de las personas en el que, pues, puedo tener acceso a cierta cantidad de dinero para poder comprarla, que tengo cierto gusto por ciertas marcas en específico, y entonces las personas perciben algo de mí cuando yo porto alguno de estos productos de lujo, ¿no? Y entonces es ahí donde estas marcas se dan cuenta que las personas no compran sus relojes para ver la hora, ¿no? Hay muchísimos trabajos que ese mismo reloj hace en otro tipo de aspectos y en otro tipo de ambientes y de escenarios. Hay que analizar cómo nosotros podemos solucionar problemas o cómo las personas tienen necesidades para cumplir y que nosotros podemos ofrecerle un producto o servicio, ¿no? Bueno, comúnmente nos vamos a lo funcional, pero siempre hay otras dimensiones que podemos atender para lograr que las personas se acerquen a nuestros emprendimientos. Si Henry Ford, en 1890 y tantos, hubiera acercado a las personas y les hubiera preguntado, bueno, ¿qué problema tienes? Lo más probable es que las personas le hubieran dicho, bueno, pues es que mi caballo se cansa mucho, no puedo llegar rápido del punto A al punto B, las carrozas son incómodas, me duele la espalda, muchas dificultades que las personas se enfrentaban en ese tiempo. Si él se hubiera enfocado en solucionar esto, quizás hubiera generado alimento con nutrientes o proteínas o algo que hiciera que los caballos tuvieran más energía, o hubiera diseñado asientos más cómodos para las carrozas, o hubiera buscado que los caminos tuvieran cierto acabado, sin embargo, él se puso a analizar los trabajos que realizaban las personas en relación a este tema, ¿no? El trabajo principal era transportarse del punto A al punto B. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, generemos un vehículo automotor que sea cómodo, que sea económico, que sea fácil de adquirir por muchas personas y que les permita recorrer largas distancias en poco tiempo. Y es así como generó su vehículo Ford. Actualmente, Jeff Bezos en Amazon se ha dado cuenta de los trabajos que desarrollamos cuando queremos adquirir algún producto en línea. Él se ha dado cuenta de que lo que las personas necesitamos es variedad y que nos lleguen rápidamente estos productos. Entonces, él se ha enfocado muchísimo en la logística y en lograr que si tú quieres conseguir X producto, puedas tener una gran variedad de opciones que te puedan llegar al día siguiente a tu casa. Entonces, es así como día a día estas grandes empresas están analizando qué problemas tienen las personas, qué trabajos realizan para obtener los productos o servicios que están buscando y cómo ellos pueden facilitar la vida a las personas. Es la misma mentalidad que tenemos que tener nosotros. Tenemos que buscar solucionarle problemas a las personas, problemas cotidianos que muchas personas tengan y que nosotros podamos resolverle con nuestros productos o servicios. El secreto está en identificar estos problemas que valen la pena resolver y que nadie está atendiendo. Hagamos un ejercicio. Yo te invito a que pienses en problemas que valgan la pena resolver. Toma un papel, una pluma, detén este video, empieza a hacer una lista de estos problemas que hayas identificado. Una vez que ya tengas una lista de 5 o 6 opciones, inicia el video y veremos qué pasa. Bien, ¿ya has hecho tu lista? ¿Es acaso esta tu respuesta? ¿No? Ok, quizá está en esta lista. Es muy común que cuando yo pregunte sobre problemas que valen la pena resolver, las personas me den estas respuestas. Desnutrición, escasez de agua, violencia, desigualdad, inseguridad, falta de salud, pobreza, enfermedades. Y estos verdaderamente son problemas que valen la pena resolver. Sin embargo, nosotros como emprendedores no tenemos las capacidades para poder resolverlos, ya que son macro problemas, son problemas que se han generado a través de los años y por muchísimas razones distintas. Cuando queremos abarcar tanto, es complicado, requiere muchísimos recursos, tiempo y mucho conocimiento de distintos temas. Es por eso que nosotros te invitamos a que pienses en problemas pequeños que estén a tu alcance y que tú puedas resolver. Y que poco a poco quizá puedan ir solucionando parte de estos macro problemas si esa es tu intención. ¿Recuerdas el primer principio de efectuación? ¿No? Aquí una pista. Claro, tenemos que conocer todos los recursos con los que contamos para poder saber cómo podemos solucionar los problemas que hemos detectado. No podemos atender macro problemas, pero sí podemos atender pequeños problemas con los recursos que actualmente tenemos a nuestra mano. Algo tan sencillo como esto, ¿no? Un pequeño pedazo de cartón que impide que te quemes la mano cuando sujetas un vaso que contiene un líquido caliente. ¿Cuántas miles de personas o millones de personas tienen este problema o tenían antes de que esto fuera inventado? Son pequeños problemas que detectamos en el día a día y que quizá nadie está atendiendo. Justo son los problemas a los que tenemos que poner atención. Ahora, yo te invito a que vayas a LearnWise, a la lección 2, sesión 1, donde vas a encontrar material que te va a permitir identificar el problema que valga la pena resolver. Es un documento que te guía para que puedas observar y preguntarte a ti mismo qué es lo que hay a tu alrededor y qué problemas identificas. Espero que este video te haya servido y pues te invito a que sigas revisando el material que continuamente la Fundación está subiendo por sus distintos canales. Algo tan sencillo como esto. Un pequeño pedazo de cartón que evita que te quemes la mano cuando sostienes un vaso de papel que contiene líquido caliente. ¿Cuántas miles o millones de personas tenían este problema antes de que se inventara esta solución? Es justo lo que nosotros debemos hacer. Encontrar estos problemas que muchas personas tienen y que nadie está atendiendo. Para conocer mejor el problema debemos identificar estas tres cosas. Uno, ¿qué es lo que ocasiona el problema? Cuando yo entiendo y identifico qué es lo que ocasiona el problema, cuáles son las causas, las razones, los motivos que generan este problema, los trabajos que generan este problema, voy a poder generar una mejor solución. Analiza e investiga hasta llegar al fondo de la raíz del problema. Dos, ¿qué sucede si no se resuelve el problema? Porque quizá identificamos un problema que muchas personas tengan, pero que si no se resuelve no pasa nada. Las personas pueden seguir su vida y pueden dejar pasar ese problema porque no les genera mucho dolor o fricción. pueden aceptarlo y pues no estarían dispuestas a invertir en él. Es decir, si tú identificas uno de este tipo de problemas donde las personas no les genere una gran molestia, lo más probable es que al final de cuentas nadie quiera pagarte, que nadie quiera comprar tu producto o servicio porque no les genera gran angustia. Entonces, hay que identificar problemas que si no se resuelven generan un gran dolor. Y no hablo de un dolor físico, sino fricciones al momento de realizar trabajos y por el cual las personas estén dispuestas a pagar para solucionar. Y el punto tres es saber quién tiene el problema. Al entender esto vamos a saber cuántas personas lo tienen y podremos saber si vale la pena enfocarnos en él. Porque es común que identifiquemos problemas que quizá nosotros mismos tengamos y pensamos que todo mundo tiene este problema. Al momento de hacer entrevistas, nos damos cuenta que son pocas las personas que lo tienen o que la perspectiva es distinta a la que nosotros tenemos. Hay que identificar problemas que muchas personas tengan y que estén dispuestas a invertir para solucionarlo. Además, es importante que te preguntes esto. ¿Cómo se resuelve el problema actualmente? ¿Por qué? Porque lo más probable es que si las personas tienen este problema y les genera un gran dolor el tenerlo, pues estén buscando formas de solucionarlo. Quizá existen productos que son similares a los que tú estás proponiendo. O quizá no. Quizá existan otros que no son iguales, pero realizan el mismo trabajo que las personas están buscando solucionar. Por ejemplo, si tú estás proponiendo un juego con el que las personas se puedan relajar, puedan distraerse, pues un producto o servicio similar van a ser otros juegos que ayuden a las personas que se distraigan y se desestresen. Sin embargo, hay otros productos o servicios sustitutos que logran el mismo efecto, ¿cierto? Puede ser el salir y caminar en el parque, el ver una película, el meditar, el realizar muchas actividades, el adquirir productos o servicios que les permitan relajarse y distraerse. Entonces, no solo debemos analizar los juegos, sino también estos otros productos o servicios que logran el objetivo o el trabajo, que desarrollan el trabajo que nuestros clientes están buscando hacer. Relajarse. Es importante conocer el valor o el tamaño que tiene este problema para saber si vale la pena enfocarnos en solucionarlo. Primero, debemos identificar el mercado. Pero no solo eso. Pregúntate, ¿a qué segmento del mercado afecta mayormente el problema? Porque estas son las primeras personas en las que nos tenemos que enfocar. Pero quizá al momento que tú hagas la investigación, te des cuenta que son muchísimas personas las que tienen este problema. Miles de millones en el mundo. Y eso está bien. Pero inicialmente no vas a poder atenderlas a todas. Entonces, analiza los recursos con los que cuentas y calcula aproximadamente a cuántas personas podrías atender. Y así te darás cuenta a cuántas personas les podrás solucionar el problema inicialmente. Después, hay que ver cuántas veces al año se les presenta este problema. Porque quizá identificas un problema que muchas personas lo tienen. Pero solo se les presenta una vez al año o dos veces al año. Entonces, nosotros tenemos que saber con qué frecuencia lo tienen. Cuando tú conozcas la frecuencia, te podrás dar cuenta qué tan importante es el solucionarlo. Hay problemas que se presentan. todos los días. Quizá varias veces al día. Y hay algunos otros que solo se presentan una o dos veces al año. Analiza muy bien esto. Y después, identifica cuánto gastan al año las personas para resolver este problema. ¿Por qué? Porque si tú conoces a cuántas personas puedes atender, cuántas veces se les presenta al año y cuánto están dispuestos a invertir al año para solucionar el problema, sabrás si vale la pena invertir tu tiempo, dinero y esfuerzo en generar un emprendimiento relacionado a esto. ¿Cómo lo hacemos? Multiplica la cantidad de personas por las veces que se presenta al año por la cantidad de dinero que están dispuestos a invertir para resolverlo. Y ahí tendrás un aproximado de cuánto dinero podrías ganar tú al año resolviendo este problema. Si es muy poco, pues quizá tengamos que enfocarnos en otro problema. Ahora, yo te invito a que vayas a LearnWise a la lección 2, sesión 1, donde vas a encontrar material que te va a permitir identificar el problema que valga la pena resolver. Es un documento que te guía para que puedas observar y preguntarte a ti mismo qué es lo que hay a tu alrededor y qué problemas identificas. La única forma de saber si todas estas hipótesis que has creado son verdaderas es acercándote a las personas. Realiza entrevistas, pregúntales qué les parece el problema que has detectado. Pregúntales si lo tienen, pregúntales qué hacen para solucionarlo. Pregúntales qué opinan o qué les gustaría tener para poder solucionarlo. Y en promedio cuánto estarían dispuestos a invertir para solucionarlo, cuánto gastan al año para solucionar este problema. Recuerda que en muchas ocasiones no vamos a recibir la solución directamente. Tú tienes que analizar muy bien la información. Las personas te podrán decir que les gustaría tener X producto o servicio. Pero una vez que tú hayas analizado muy bien el problema podrás ver si puedes generar una solución que les facilite el trabajo que realiza. Ahí es donde debemos enfocarnos. Toda esta información es importante que la registres. Y en la plataforma de LearnWise tenemos documentos donde vamos a ir registrando nuestros avances. Estos son los milestones. El primer milestone está enfocado en el problema que vale la pena resolver. analiza tu problema. Utiliza el material que encuentras en la plataforma y vacía toda esta información en el primer milestone de negocio de práctica. Espero que este video te sirva y te invito a que revises todo el material que la Fundación está publicando a través de sus distintos canales. No, no 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 Todesta ació y Gracias por ver el video